Son los movimientos en Indra, que es una empresa, como sabéis, mitad pública, en la que el gobierno tiene parte a la hora de seleccionar a los consejeros y ha habido movimientos en las últimas semanas en el Consejo de Dirección y el PSOE, Pedro Sánchez, han colocado a algunos de sus hombres a controlar Indra y al mismo tiempo les ha concedido el recuento de las selecciones sin concurso porque ha considerado que Scitel, que fue la empresa que hizo el recuento en las últimas europeas, que es cierto que hubo bastantes irregularidades, sobre todo en los preparativos y ahí ya tenemos una sospecha porque al triunvirato que estamos diciendo desde la Asociación de Decisiones Transparentes, Correos, Instituto Nacional de Estadística y el Centro de Investigaciones Sociológicas se une Indra, que ya es el cuarteto fantástico para tenerlo todo controlado. Seguramente mucha gente pensará, y de hecho yo creo que es uno de los aspectos centrales de esta cuestión, que al hilo de las declaraciones de Tezanos, las últimas ya, pidiendo el voto para los partidos más grandes, que es una cosa que todo el mundo está alucinando, y él se defiende diciendo, no, es que yo como ciudadano pues tengo derecho a la libertad de expresión. Entonces, lo que yo creo, y esto está dentro de la demanda que hemos presentado, es que estamos en un momento en el cual el hecho en sí, del hecho de las elecciones, del proceso electoral de una democracia, que aparentemente solo el meter el voto en la urna, hay otros aspectos aparentemente colaterales que son definitorios y que podrían explicar, a nuestro juicio explican, el por qué Pedro Sánchez se tomó tanto empeño y tanta prisa en colocar a sus afines, no a sus afines, a gente muy allegada a él, en el CIS, no a sus afines, no a sus afines, no a sus afines, no a sus afines, con